Vamos ahora hasta Ica, donde como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, los restos de doña Yolanda Velásquez, la madre de la ex premiera Anahara, han sido ya enterrados en un cementerio de esta ciudad. Hasta el lugar asistieron decenas de personas, entre familiares y amigos de la ex congresista. Durante un breve discurso, Anahara se mostró algo culpable, se sentía culpable por el deceso de su madre. Volvió a denunciar al personal del hospital Revagliati y espera además que la muerte de su madre sirva para generar una reingeniería en el servicio de salud.